Hola, soy Maya Isega y les voy a contar una anécdota de un verano que vivimos con mis amigas del club, que nos fuimos a México estuvimos en Playa del Carmen y en Tulum, y en Tulum la verdad un lugar divino éramos 10 en una cabaña, que era la de lujo, porque tenía piso porque el resto eran de arena, y baño, porque si no eran baños comunitarios y una vez se hizo el colchón comunitario, que el colchón comunitario todos los que tenían cabañas ahí era sacar sus colchones a la playa y no había luz en Tulum, en ese lugar, y la luna generaba toda la luz en la playa y la verdad que fue una noche espectacular para vivirla con amigas en un lugar bárbaro, y bueno, estábamos todas ahí y recuerdo mucho siempre ese momento que le decimos el colchón familiar esta fue mi anécdota del verano, espero que la hayan disfrutado y si no, yo la disfruté muchísimo, y sigan viendo Quilmes Verano TV Quilmes Verano TV ¡Gracias!